Hola mis amores, mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen y los invito a que se suscriban dándole click al botón rojo de ahí abajo y la activen a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar todo, todo, todo acerca de mi cabello así que vamos a comenzar y bueno como primer paso aplico esta mascarilla de arcilla de aquí de la marca de L'Oreal en las tiendas del éxito la pueden conseguir con el nombre de El Vive, esta me la vieron de Estados Unidos pero de todos modos aquí también la venden y me la aplico en toda la raíz del cabello así como lo pueden ver de secciones, así poquito a poquito, bueno. Luego con mis propios deditos empiezo como a dividir también como el cabello para que... porque sí, o sea, necesitamos que la mascarilla penetre bien en el cuero cabelludo entonces y funcione pues mejor. Entonces luego de aplicarnos la mascarilla espero 10 a 15 minutos hasta que se ponga durita y la juago con agua. Aclaración, la mascarilla se aplica antes de aplicarse el shampoo y todo. Cuando el pelo está puerquito ahí se aplica la mascarilla. Luego me aplicaré el shampoo de la misma línea. Miren, este sí dice El Vive pero pues porque lo compré en el éxito. Este shampoo es la versión anti caspa del normal. Yo no utilizo el normal porque me da caspa pero este milagrosamente me funciona más que el head on shoulder. Entonces por eso lo utilizo y porque me deja el pelo divino, o sea, es espectacular. Me encanta ese shampoo. Huele delicioso, es la perfección hecha shampoo. Y luego pues obviamente pues, ajá, lo lavo con agüita, le retiro todo el exceso de shampoo para pasar al siguiente paso, el cual es el acondicionador. Este sí es normal, no hay versión anti caspa no creo que la vayan a sacar la verdad porque pues este producto no va en la raíz. Me aplico una cantidad generosa de acondicionador ya que mi cabello es muy largo y muy abundante entonces necesito bastante. Muchos de ustedes no conocen mi historia pero yo tenía el cabello decolorado absolutamente todo. Ya me creció bastante, o sea, ya la parte decolorada son las puntas entonces por eso me aplico tanto porque yo no aplico ningún otro producto como que extra para mejorar el cabello porque la verdad siento que no lo necesito. Estos productos son la maravilla entonces por eso me encantan. Estos productos me encantan de verdad y se los recomiendo con los ojos cerrados si tienen la raíz grasosa y las puntas secas y quebradas lo van a amar. Siguiendo voy a utilizar esta secadora de acá de la marca de Irresistible Me la cual se llama Onyx. Bueno, aquí abajito les dejaré en la cajita de descripción el link por si la quieren comprar. Es demasiado buena, yo utilizo la temperatura más bajita por eso pues me encanta porque primero no hace tanto ruido como las secadoras convencionales y segundo pues es espectacular, en serio. Antes de eso yo cepillo todo mi cabello de las puntas hacia arriba para así no reventar ningún cabellito. Me quedé súper bonito, sin frizz hermoso, divino, precioso. Luego empiezo a tomar como con un cepillo, a ayudarme con un cepillo o sea, el mismo cepillo de toda la vida. Empiezo como a ayudarme para secarme el cabello así, no tengo un cepillo especial la verdad y pues me tomo mi tiempo secando el cabello porque como les cuento no utilizo una temperatura muy alta, es la más mínima. Por eso lo hago con un cepillo, a veces con la mano, o sea, no me quema para nada el cráneo, es espectacular. Este secador también se los recomiendo al millón. Y bueno, el link estará en la cajita de descripción como siempre aquí. Aquí bien sensual, oh yeah. Bueno, ignoremos esta parte, me emocioné. Bueno, en fin. Después ahora sí para ponerlo brillante, bonito, aunque ya está bonito la verdad, pero nunca quedo satisfecha. Utilizo este aceite de Argan en modo spray de la marca de Marc Anthony porque ya lo vamos a planchar. Utilizo este aceite así porque también sirve de protector de calor, entonces es el único protector de calor que tengo. Ahora sí, con la plancha empiezo a planchar como por encimita porque pues tampoco es que necesiten pues plancharlo mucho. Yo hago esto, es para bajar un poco el volumen ya que pues tengo bastante pelo y no me gusta que el pelo se vea como bastante. ¿Sí me entienden? O sea, yo soy muy rara, y tengo mucho pelo pero no me gusta que se me vea tanto pelo. Fin. Por eso me plancho el cabello, así como por encimita, paso la plancha lentamente por el cabello porque ese es el secreto para un buen planchado, planchárselo lentamente. Tomen otra. Y si les da curiosidad por qué plancha estoy utilizando es la Babyliss Nano Titanium, la azulita, la normal, la tradicional. Y luego como paso final aplico este aceite en versión aceite de la marca Cream Natural, algo así. Y es un aceite también de argán pero es versión de aceite. Y esta aplico un poquito, la caliento con las manos y me la aplico de medios a puntas y bueno, en todo el pelo la verdad porque no deja para nada sensación de la sosa y me deja el pelo divino. Y pues bueno, básicamente eso es todo por el video de hoy. Eso es todo lo que yo hago con mi cabello. Espero que les haya servido, que les haya gustado y pues que lo practiquen también. Así lo hago yo para tener mi cabello pues así. Esto lo hago cada vez que me lavo el cabello, aunque pues no siempre me lo plancho, a veces solamente me lo seco y ya. Entonces espero que les haya gustado un montón. Recuerden que subo videos todos los miércoles y domingos y nos vemos en el siguiente video. Bye!